Hoy en el Sane Chévez tenemos hablando de rap, pero del rap mexicano, del verdadero y origen rap con J7X. El día de hoy les presentamos un talento muy especial, ha sido de los pocos presenciales que hemos tenido en esta temporada, claro, tomando toda la prevención posible para presentarles este proyecto de J7X, él es un chico mexicano de Aguascalientes que planteaba hacer un proyecto musical, que si bien decía, bueno, está el hip hop, está el rap, está el urbano, está el reggaetón, hay un montón de géneros, dice que bueno, su esencia misma es poder platicar y contar historias a través del rap, como se hacía originalmente en los años 90, en los años 80, cuando surgía este movimiento, pero que le va a poner ese toque mexicano, ¿por qué? Porque vale la pena tener talentos mexicanos, pero con un género que se plantea más como una cuestión extranjera, pero aquí nos demuestra que en México se hace buen rap. El día de hoy me da mucho gusto recibir a un invitado muy especial que nos va a platicar de este proyecto, el J7X, en el cual me viene a platicar sobre este proyecto, diferente que acabas de estrenar también una nueva canción, pero ya tienes un ratito en esto, a ver, cuéntame. Sí, ya tenemos ya un rato en esto, empecé desde los 15 años, empecé como un hobby, que pues de ser un hobby ahora ya se terminó siendo parte ya de mi vida, ya se terminó siendo mi carrera, mi pan día a día, y pues también, como cuando lo empecé, pues fue algo dificultoso al principio, porque en esos momentos el hip hop no estaba, más que nada el hip hop mexicano no estaba sonando como está sonando y ahorita ya lo escuchas en radiofusoras, ya los ves en televisión, ya pintan a los artistas, a los raperos, y antes no, antes no existían los grandes raperos que ahorita ya tienen nombre aquí en el país, era entonces más difícil, era más difícil porque pues uno tocando puertas, le bajaban las ilusiones, y pues me llegó hasta decir literal un director de una televisora de Monterrey, de que chavo mejor agarra tu carrito sanguichero, esto no está sonando ahorita, no va a sonar, esto nunca va a sonar aquí. Y alinean de lo que es el hip hop. Sí, lo que es el hip hop, de hecho hasta me dijeron, canta reggaetón, es lo que va a sonar siempre, y yo no, pues no ando por moda, a ver, ando por talento, y es porque lo que me gusta, pero ya en el transcurso de estar tocando puertas, se me han cerrado unas, pero se me han abierto otras también muy buenas, que pues he tenido el gusto de abrir shows, de abrir shows en Estados Unidos a los de Acquit, que pues ahí aprovechamos para mandarle un saludo, agarramos una buena amistad, también me presenté en entrevistas en Austin, en Dallas, en San Antonio, en radiofusoras de allá, en televisiones, y de allá pues saltamos para acá, porque le quisimos dar prioridad a México, porque mi plan era que México escuchara el hip hop mexicano que le hacía falta, porque pues ya tenemos banda, mariachi, si tú escuchas un, puedes escuchar el mariachi en China, tú vas a decir, música mexicana, porque ya la, ya la tienes marcada, ya saben el estilo, o sea, es un estilo que aquí creamos nosotros el mariachi, ¿verdad? El hip hop, pues el hip hop ya es un poco diferente, pero pues también hemos estado creando nuestro estilo como todo, pero ya después he tenido la oportunidad también de hacer shows en la Feria de San Marcos, que pues bueno, es una feria muy grande aquí en Latinoamérica, en Aguascalientes, me han dado la oportunidad de presentarme dos años seguidos, me presenté en los escenarios ahí donde se presentaron los grandes, honestamente sí no tuve la oportunidad de toparme con uno, porque pues literalmente nada más era donde que subía, bajaba, él se iba por su lado y pues yo ya estaba allá por el otro lado, ¿verdad? Y, pero sí era un placer de que pues cantara en el mismo escenario, donde pues ya cantó grandes del pop, mismos grandes del mexicano regional, como pues me tocó la última vez, Luis Miguel, la última vez, también Pepe Aguilar, entonces pues estar en ese escenario para mí es algo como que pues, me digo yo mismo, estoy haciendo algo bien para poder estar aquí, también me dio la oportunidad, me abrieron las puertas varios clubs de la Feria, me invitaron como unos 5, 7 clubs también a cantar en ese mismo transcurso, y el año siguiente, pues igual las invitaciones, me volvieron a reajendar, me volvieron a invitar los de la Feria, los del club, también estuve en varias radiofusoras, televisiones, y pues la gente me ha recibido muy bien, y pues también he sido invitado al Estadio de los Sultanes, que pues bueno, es un equipo de béisbol, van a decir que tiene que ver el béisbol con el hip hop, pero pues ahora ya en estos tiempos como está creciendo más el hip hop, pues ya está en el Estadio de los Sultanes, nos metimos, también me invitaron a lanzar la primera bola, fue el padrino de ellos, ¿y si la ayudaste? Pues honestamente, la llegué, pero bien mal, la llegué toda chueca, sí, el pitcher la estaba enfrente, la llegué, pero literal agarró chanfla del otro lado, nada más se la corrió el pitcher, y no, honestamente sí salgo, y compartiéndolo eso, eso a la gente ahorita tocando el tema, sí está engañoso, está engañoso porque, de donde lanza el pitcher, tú de donde lo ves de la tele, o de tu asiento, dices, está en la bicicleta, y que la avienta, la agarra y la avienta con chanfla, y cae con ganas, no, sí está lejito, sí está retirado, y al momento de, sí está retirado, pensaste, sí, sí, dije, le llevo, no le llevo, y dije, no, si no le llevo, ni modo, esa era tarea de Dios, y dije, ya, exactamente, dije, ahí con bendición de Dios, a donde vaya, y pues, la llegué, pero pues, la llegué, pero con chanfla para el otro lado, y sí, honestamente también fue una gran experiencia, porque, pues como lo menciono ahorita, ¿qué tiene que ver? pues el béisbol con el hip hop, entonces a mí que me hayan invitado, honestamente hasta la fecha, no me, no me lo he creído, porque pues es como si de repente te hablan, y pues oye, te están invitando a los yankees, a que lances la primera bola, pues te quedas como que los yankees, yo soy rapero, no soy muy bonito, o sea, es que cuando ya se considera alguien a un tipo de juegos grandes, es que pues ya estás haciendo algo, es que se busca precisamente a la celebridad, o a la figura pública, también que circule, para atraer gente, para que todo esto, sí, honestamente, pues bueno, aparte de que ganaron, estuvo repleto de gente, mucha gente fue, no, nada más fue la presencia, lanzar la primera bola, me dieron un tour en el estadio de los sultanes, que por cierto, me respeto, el estudio está, está de jefes, el estudio literalmente está de jefes, y también, algo también bien raro, que pues ahí voy a incluir parte de, porque soy el J7A's, cuando estábamos, llegamos a los sultanes, pues nos dieron una zona VIP para, para la artista, que es lo que hacen ellos, para, para poderte mimar, y eso, te dan una zona VIP para ti, para tus familiares, con los que vengas, es una zona VIP grande, que está, pues está mero arriba, yo cuando estaba ahí sentado, sin querer queriendo, yo nada más llegué y me senté, no elegí la silla ni nada, yo nada más llegué y me senté, esta es la zona tuya, aquí me siento, y, y este, cuando yo me paro, dije, voy a ir a comprar la bola, voy a ir a comprar una bola, para, para que me la firmen todos, verdad, entonces, al momento de yo parármela, al momento de pararme, perdón, es uno mal, es el momento de pararme, dice mi abuelita, porque estaba mi abuelita, dice, mi hijo, literalmente, dice, tú cuando diste su vuelta, cayó la pelota del juego, en tu mero asiento, y le digo, ¿en serio? y le digo, sí, cayó la pelota del mero asiento, parándote cayó, y le digo, y le dices, y la agarró, y estaban otros señores ahí, verdad, de que, me siente que, la pelota, me siente que, la pelota, y le digo, ni modo, aquí cayó, verdad, pues ya le agarró la abuela, y nos tocaba, y me asiento, ya es mía, y así como que, pues sin aguitados, y también lo otro, es de que, en el asiento que estaba sentado, tenía el número 7, que es por eso, que en el J7A, es por eso, que en el 7, porque me toca, el 7 me corretea, para todos lados, siempre me sigue, de hecho, estoy en un cuarto, que si le haces la suma, termina en 7, desde que llegué, me ha tocado habitaciones en 7, ahorita pues estamos en el 16, 6 y 1, 7, y entonces, de ahí salió, y también salió por la S, la S es mi segundo apellido, que es Sabra, Sabra, pues bueno, yo soy mexicano, 100%, nací en Aguascalientes, pero tengo descendencia libanés, que es por eso el Sabra, entonces, y regresándome un poquito, a la J que me atrasé, por el tema, la J es por mi nombre verdadero, yo me llamo Juan, pero todos mis familiares, amistades, me llaman Johnny, entonces por eso se quedó la J, el 7, pues ya ahí lo expliqué, disculpen, un poco atrasado, pero acá, salió con el tema, él hace la historia, ahí la, ahí la, ahí la, ahí la, ahí la, y el Lays, pues el Lays, ya fue porque significa rey, no con lenguaje, sí ya fue más porque, me gustó como, como sonaba, me gustó con la fuerza que sonaba, y, y pues bueno, también, pero bueno de Vanilla Ice, no, sí, ándale Vanilla Ice, ándale, exactamente Vanilla Ice, vieron rapero, y demás, de ahí también salió, y pues también porque, pues como traigo sangre libanesa, pues allá, sangre, traen, sangre rey legítima, y así dijimos, el Lays me quedó con un anillo en el dedo, vamos a ponerle, y armaste todo el, sí, ya lo armé, y es de que, hey, 7J, no, 7Ace, Jay, no, Johnny, 87, no, estuvimos literalmente como por tres días, todos los días, hasta que nos quedamos nada más viendo, a ver, Jay, a ver, este es de tu nombre, sí, a ver, 7, el 7 te sigue, la S por Zabra, a ver, ya está, Jay, 7, qué más ponemos, qué más ponemos, qué más ponemos, a ver, el Ace, a ver Ace, cómo lo acumulamos, y ahí estuvimos, y hasta que de repente, Jay, 7Ace, Jay, 7Ace, Jay, oye, suena, suena chido, suena, suena raro, suena. Es que también el mundo del hip hop, también muchos son que, Jay, sí, sí, tú, sí, tú, de todas esas cosas, entonces son como que también dentro del juego o del mundo del género en el que estás, ¿no? Sí, parte también fue lo que dijimos de que, oye, quedó como anillo en el dedo, suena con fuerza, suena interesante, Jay, 7Ace, suena importante, sí, sí, usted quién es, una persona muy importante, usted como que ha ganado muchos tiempos, tráelo, sí, verdad, sí, suena muy interesante, como que Jay, 7Ace, mmm, tráelo, tráelo, y pues más que nada también quedó muy bien el hip hop, quedó, quedó bien en el ramo y pues nos gustó, desde ahí ya lo agarramos, porque en este video que estás presentando, bueno, hay una parte donde mencionas el nombre, sí, al principio, más pasas empezando, y sí es como que muy en flow de, yes, 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 I said, no sé, entonces como que sí se adapta, ¿no? Sí, sí, pues es parte también como tú dices, si no se adapta, pues lo adaptamos como quiera, total, si no al rato le pones otra letra, una cosa es lo de menos, oye, cuéntame sobre esta, esta proyecto que tienes ahorita, el video que acabas de lanzar, que cuesta, para los que no saben, estamos aquí en San Luis Potosí, te tocó lanzarlo aquí, sí, me tocó lanzarlo aquí, de hecho yo venía llegando, el premier pues fue ayer, el 15 de julio, a las 9 fue el premier, y yo literalmente venía llegando de Aguascalientes, y ya cuando entré, unos 20 minutos, aquí es lo que agarraba la habitación, me conectaba al internet, entonces haz de cuenta que, pide el internet a la recepción, y no te la das, sí, no, de hecho, me pasó que se batalló, estuve que hablar, sí, 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 un gran saludo, para la gente del hotel, internet, no se crean, pero sí, ahí llegué literalmente, ya lo puse hasta el punto, ahí estuve compartiendo con la gente, si entraste a la premier, exacto, si entré a la premier, me tocó llegar un minuto tarde, pero siempre, sí, ya estaba en play, y ve que chino, pues ya lo, disculpa, ya vine, gracias al hotel, fulano, no se crean, entonces, no, pero lo bueno es que alcancé, alcancé a compartir la primera producción con los fans, alcanzé hasta a saludar a la gente, que es lo importante, sí, la gente, sí, ya el último, como que, bueno, al principio vi como que, pues, no habían comentado, pero el que rosa, no estaba que ya, sí, ya el último, ya cuando se estaba acabando el video, sí, recibí varios comentarios, alcancé a varios comentarios, y, de hecho, hoy, viernes, 16, y también se estrena, el 5, de dónde están, se estrenan todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Amazon, ahora sí que, pues, allá está al gusto del que nos está viendo, ¿verdad? Cuéntame el concepto del video, porque sí estaba viendo mucho Turkey, estaba viendo mucho rebote, que digo que ahorita con la generación de Cristian, que nada les parece, pero, cuéntame, yo siento que es un, es una onda del hip hop, o del rap, de sus raíces, del puro, del natural, de cómo es, o sea, la chica ahí, dando sus rebotes, y la canción dice, dónde está la morenita, la chinita, la pelirro, ojalá que sea, cuéntame de cómo fue el concepto del video, porque también, si tú lo ves, el video conceptualizado, es este, pues, muy hip hop, literal, literal, sí, es que honestamente, el rap, el rap, es un género libre, es uno de los, de los pocos géneros, el hip hop, hip hop rap, viene siendo lo mismo, literal, te rapeaste un pedazo también, mande siempre, me acabo de inventar una rima, sí, entonces, es un género libre, que literalmente, puedes decir lo que se te, pegue la gana, no, no hay género, de que tú digas, no, no puedes decir estas palabras, no, no puedes hablar de este tema, no, hablas de lo que tú quieres, lo pronuncias como tú quieres, y dices las palabras que tú quieres, y pues, si a la gente, le gustó, pues le gustó, y te sigues, y no, pues sigue buscando, pero, si es el, es el, como lo mencionas, de generación de cristal, sí, mucha gente que me ha dicho, de que, pero, porque cantas eso, si, eso es de puras pandillas, y que no es trabajo, y que estás explotando a las mujeres, que míralas, sí, se lo toman en mala onda, cuando, pues honestamente, no es, no es, sí, hay, hay, esos movimientos que hacen las chicas, hay lugares donde los toman, como ya, como deporte, sí, de hecho, de que son así, si es una disciplina, mover el trasero, no es cualquier cosa, discúlpeme, pero, ellas lo toman como una técnica, sí, ya es como parte de un deporte, como parte de ejercicio, exacto, para que no la vea tocar, ay, mira, está explotando, o sea, que, ya los estoy oyendo, sí, sí, pero buscas también, la simple diversión, pasarla bien, sí, pasarla bien, también por eso mismo las metemos, porque también el twerk, el twerk tiene que ver demasiado con el hip hop, el twerk, como dices, no nada más es que estemos explotándolas de esa manera, no, ahorita, pues en esos tiempos ya chavas que torquean, les gusta torquear, y pues bueno, ellas las invitamos, porque pues es parte del género, es parte del urbano, es un también arte urbano lo que traen, porque pues también ha sido un urbano literal, que te atraen y no puedes dejarla de mirar, es una chica simple pero muy especial, han tratado pero no la han podido asombrar, ella no es igual, es diferente a las demás, oye, que tan bueno eres para el batallas de rap, que se le llama también otro tipo de rap improvisado, libre, para las batallas, pues es que también, es que también hay géneros en el hip hop, por ejemplo, están los artistas, los artistas que se lanzan freestyles, que se lanzan, hacen las letras, pero ya el batalla, batalla ya es diferente, porque pues ya estás batallando ya con la persona, ya le estás tirando ya a la persona, si he tenido varias batallas ahí en el estudio, ahí contra mi misma gente, contra ellos, sí, ahí contra ellos tenemos batallas, pero las agarramos más que nada para practicar, para ensayar, pero que tú digas que si hubiera tenido una batalla en presente, frente a cámaras, o así grabado, o batalla así tomada en serio, no, honestamente no, porque pues eso ya es para las peleas de gallos, yo estoy acá, hay gente que ya tiene el estilo para eso, sí, y hay gente que ya nace, pues no es estilo, es talento, honestamente, es talento, porque a pesar, aunque tú quieras entrar al ramo, aunque tú digas, a mí me gusta, y yo sé todo del hip hop, y yo puedo, y le echa las ganas, no va a salir, porque si es algo dificultoso el escribir, las ideas, el improvisar en el momento, no, no, eso es lo más difícil, porque quieres mencionar una palabra con P, y a la misma vez ya se te ocurrió una palabra con AD, entonces es cuando entres de que, te trabaste por lo mismo, una vez platicé con una chica, que también cantaba, pero era rapera de esas, de, de, de mi instante, y te decía todo, y dije, es una habilidad, y la chica se ponía al tú por tú, con otros chicos, bueno, eventos que se hacen, y ganaba, ganaba a la chica, o sea, que era, era buena, impresionante la astucia, mental, para improvisar, si honestamente, si es algo difícil también en eso, porque tienes que tener tu mentalidad controlada, si eres una de las personas, que no te sabes controlar mentalmente, las palabras, vas a decir cosas que ni quieres decir, pero con pensarlas, ya las soltaste, y, pues si también eso, eh, es algo, pues también, talentoso, lanzarse las pelas de gallos, porque como te digo, es diferente honestamente, pero todo rapero, tiene que saber freestylear, o sea, si eres rapero, tienes que saber, esa es la base, es la base del rap, digo, no tan largo, ni tan exacto, pero si tener esa habilidad, si, tener esa habilidad, por lo menos de flow, no lo supongo, traer un flow, más que nada, rimas, aunque tú digas, no tuvo sentido, pero acá se inventó una rima, que tuvo sentido, le dio sentido a toda la canción, si me explico, entonces, si eso, eso si es de cajón, si eres un rapero, tienes que saber freestylear, y, pues en el momento, si te dicen freestylear, pues dale, a veces si andamos tan cansados, honestamente, que pues si varios raperos, han pasado sus vergüenzas, porque pues estar cansados, y de tantas entrevistas, y todo, y shows, pues si ya el cerebro, ya no te carbura bien, porque pues también hasta para eso, para hacer una letra, tienes que estar concentrado, tienes que estar relajado, tienes que estar con la mente tranquila, para que te puedan salir las letras, porque si traes demasiadas cosas, nunca te van a salir, te vas a hacer garras tú mismo, y te vas a estresar, por el mejor rapero que seas, oye, ¿consideras difícil el mundo del hip hop en México? Sí, sí, sí lo considero difícil, porque todavía, pues todavía el hip hop aquí está en pañales, honestamente, todavía andamos en pañales, todavía es un género, que está apenas creciendo, literal, sí lo veo difícil también, porque aquí en México, yo también, soy mexicano, yo también lo he hecho, pero, a veces como que somos malos, con nuestra propia raza, perdón, porque, tú escuchas un rapero mexicano, pero estás escuchando también un rapero americano nuevo, tú vas a preferir el americano, porque es americano, y vas a decir al mexicano, ay, vete pa' que ese, es de mequenilla de saberse, entonces, le das más chance al americano, ya no le dices chance al mexicano, entonces, sí es algo difícil, porque, pues también, hay muchos raperos, que, sí te hablan de, se dedican de que todos sus temas y canciones, te hablan de calles, temas diferentes, pero te están hablando de vida callejera, vida malandra, como se dice, entonces, mucha gente ya te ve mal, ya te ve que, ay, rapero, ay, ustedes cantan puras cosas de drogadicción, no le dejan nada al mundo, no están, propagando las malas cosas, y, y se van con todo eso, ya, ajá, pero en realidad no, o sea, cada, cada, son estilos, sí, cada mundo es un mundo diferente, cada quien trae su estilo, cada quien trae en el estilo, con el que nació en el barrio, yo, por ejemplo, mi estilo está combinado con el mexicano, americano, y, por eso lo escuchas, chico, esta pista no sé que se le ha escuchado a, furanito de tal de México, este, la trae americana, entonces, si detectamos entonces que, sí, talentos hay, público, hay, entonces, sería, cuál, cuál sería la parte, la parte de la industria, o sea, los que difunden, los que, arman, porque hasta empresarios tienen que armar, ese tipo de cosas, dónde está ahí, el, el empujoncito, pues, falta más apoyo, es lo que falta, más apoyo, pues, en general, apoyo como en el público, apoyo como en medios, en radios, en tele, en conciertos, y a qué me refiero, con más apoyo, a más apoyo de que, acabas de mencionar a los empresarios, por los empresarios, no nada más son los raperos, en todo, cualquier artista, es muy importante, porque son los que a veces, la mayoría te invierten para shows, ¿qué me explico? Son los patrocinadores, que les invierten, exactamente, entonces, eso que acabas de mencionar, una palabra acá, clave, perdón, es, hay que apostarle sin miedo, que no les den miedo al apostar, porque, muchos piensan de que, si llegó este, y luego no pega, que acá, que no está sonando mucho, no, hay que darle, hay que darle sin miedo, y aparece gradual, ¿no? Digo, apuestas, a lo mejor hay poquita gente, pero a la segunda vez, se suma más gente, porque esa gente, ya vio el show, y dijo, oye, yo ya vi ese show, 20, si, es la cosa, no hay aparte, todos empezarlo, si, no, y aparte ahorita, como te digo, en México está en pañales el hip hop, en unos 10 años, va a ser un género, totalmente fuerte, como el de Estados Unidos, y pues también, la misma revista Forbes, que es la revista, de los millonarios, ahí ya mencionó, el género más fuerte, que sigue en estos años, es el hip hop, también ahí dijo, muchas empresas, se van a ir por bancarrota, y quien los va a sacar, de la bancarrota, son los raperos, y si te has dado cuenta, ya ves en Ray Ban, ya ves a un rapero, vas a Gucci, ya ves a un rapero de imagen, vas a Luis, y hay un rapero, que lo está promocionando, el mismo, te puedes ir a, perfumería, y vas a encontrar, un rapero, promocionando a la perfumería, entonces ahorita, el rap está abarcando demasiado, y eso es lo que hace falta, aquí en México, apoyarlo, apoyarlo, que se den esa entrada, de que a ver, yo quiero promocionar, un nuevo perfume, a ver, traigan un rapero, a fulano de tal, y también, pues apoyar, la agricultura mexicana, porque pues por ejemplo, yo también le traigo, mi marca de ropa, mis borras, que le están viendo, esta es parte de mi marca de ropa, que están hechas aquí en México, por costureras mexicanas, están hechas por diseñadores mexicanos, o sea, por el estilo, todo eso, si yo doy la idea, ya el diseñador, la computadora la saca, están hechas por todos los, es marca, es marca, es marca mía, es marca, se llama la marca Sebenashi, que ya estoy también en eso, y ya nada más me faltan, las etiquetas oficiales, y ya para sacarlas a venta, eso si va a estar en todas, pues literalmente, llegará a la puerta de su casa, cuando los pidas. Es que eso está haciendo, que sea un combo completo, digo, no solamente, digo, hay talentos que son muy prestigiados, pero solo hacen eso, sino la misión empresarial, que también debes de tener. Sí, 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 de hecho, es algo, como le comento a todos mis compañeros, del estudio, a toda la banda, les digo, mira, hip hop, yo estoy en el hip hop, porque una, siempre ha sido mi sueño, siempre me ha gustado, y tres, me gusta compartirles a la raza, que escuchen mis sentimientos, lo que yo he pasado, que se sientan identificados, que digan, esa rola me la escribió. La cuestión empresarial es importante para todo artista, tienes, como dijiste, una visión muy amplia, ¿cuánto tiempo crees que te tomaría hacer esto? A mí en lo personal, así a largo plazo, tampoco te claves así de que haya, a largo plazo, 2022 en noviembre, na, 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 para el medio mes que viene, en medio año, yo digo, tú ya, no, no, honestamente, ya a largo plazo, yo, ya en unos, unos 10 años, ya me veo siendo una persona exitosa, en todo general, tanto como artista, tanto como productor de disquera, vaya, y tanto como una persona exitosa, en otro rollo, que es también en los transportes, algo que le quiero meter a los transportes, meterme también a lo de bienes y raíces, entonces, si en 10 años, hay un montón de cosas, sí, quiero ser varias cosas, honestamente, que, pues bueno, los transportes es por, ahí tengo la entrada por mi familia, tiene transportes y eso, los bienes y raíces, pues también, es algo que quiero practicar y echarle andar el coco el día de mañana, pero si en unos años me veo siendo una persona exitosa, multiplicada, multidisciplinaria, un poquito de todo, ¿qué hace el rapero y qué más? soy un transportista, ¿qué tiene que ver el rapero con el transporte? está bien, hay que vivir lo que sea, no importa, hay que aprovechar que vivas nada más ayuno, exacto, oye, tus redes sociales, las redes sociales se han convertido en una herramienta doble filo, pero también, que te implica mucho tiempo, sí, la verdad que sí, es algo que, pues bueno, te tienes que tomar el tiempo, las redes comen, sí, 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 pues, comen de, bueno, como los artistas, yo de una manera, pues a mí me come y no me quejo, porque pues, eso es lo que me gusta, pues son historias, así de, ahí estamos aquí en San Luis, mira que le guardé, sí, sí, y a veces no me da tiempo honestamente, porque, pues salgo una entrevista, y ya para la otra, y ya para la otra, sí, ya cuando estás en entrevista, sí es algo dificultoso, porque quieres de que, aquí estoy en, llegámonos, ya no acabaste el video, quedó mal, y pues, te matan de él, sí, ni cómo subirlo, no, pues súbele la entrevista que, pues que ya tengo ahorita, súbele, entonces, sí, en ese aspecto de, cuando andas de gira, sí es algo dificultoso, y más también cuando tienes muchos seguidores, porque de repente te agarran, entra un mensaje, y de repente, te contesto, y a veces, doscientos, ay, ¿a quién empiezo primero? y a veces como que también se sienten, no me quiso contestar, ya crees, ese es el asistente, es que contesta, sí, a veces piensan que es un robot, porque pues a veces, ya de contestar, cien mensajes, nada más de un corazoncito, y de que, este fue un robot, no, o sea, sí nos damos, saludos, saludos, sí, saludos, saludos igual, no, pero honestamente, sí te come mucho tiempo, te come demasiado tiempo, porque pues a veces, tienes, tienes que estar subiendo material para entretener a la raza, y a veces, literal, me toca de que, estoy apenas empezando la entrevista, y yo, ay, no es un robot, esto que no me faltó, vamos a, ya empezamos, y acá con el teléfono, ¿no crees que esto hace la vida más rápido? Pues de una manera sí, pero de otra manera, no, de una manera sí, de otra manera no, entonces, trae sus peros y sus contras, ajá, porque vemos que también la industria, es, saca canción cada dos semanas, cada tres semanas, y también la industria, se agarra la verdad, desde que sea algo muy inmediato, muy rápido, es que ahorita, con lo que ha pasado, con el coronavirus, pues ya, las redes sociales, comen, ya ahorita ya hay tecnología nueva, ya ahorita ya, tienes que hacer ya el Zoom, cuando antes era de que entrevistas Zoom, no, no, vas a venir aquí, si no, no haces nada, sí, por teléfono, no me estás tonto, ven aquí, y ahora de que, no, por teléfono, por el Zoom, o ahora de que, pues yo te grabo aquí, tú grabas en el otro, en el otro foro, que está en tu, en tu estado, ¿verdad? Entonces, pues todas las redes sociales, ya han evolucionado más, por decirlo así, por el coronavirus, ya, pues ahorita literalmente, he visto, muchos artistas que, porque te obligan a usar todos los, bueno, la mayoría de las redes populares, sí, pues es que ahorita ya, las redes populares, pues es el TikTok, sí, lo estamos empezando a utilizar, pero todavía es algo dificultoso, honestamente, porque siempre me he ido a la mañana, yo la verdad, no lo sé, porque nada, no le entiendo, no, no le entiendo, y pues ahí aprovecho, pues respeto para todos los TikTokers, porque no, TikTok es esta canijo, es que todo el tiempo que se toma, para hacer una, un video, es que cambias de ropa, y cambias de escena, un montón, es mucha producción, porque no me gustó la toma, amor, otra vez, no me gustó otra vez, no sincronizó la canción, otra vez, o sea, es mucho tiempo, pero es muy popular, por eso te preguntaba si tú lo usabas, sí, apenas lo estoy empezando a utilizar, de hecho, pero qué haces, es algo dificultoso, pues ahorita, la otra vez subí un video que grabé en México, de los lugares que pasaban, emblemáticos de la ciudad, ya después quise hacer como, una semana editándolo, casi, casi, ya después quise hacer todo un tiktoker, verdad, pero no, no me salió, quise hacer un video de los que hacían los tiktokers, pero no, se me hizo muy complicado, y llegué el momento de que, lo voy a borrar, dije, lo voy a borrar todo el año, y nunca voy a acabar, por una historia de Instagram, más fácil, más fácil, cómo estás en las redes, para que sigan, en las redes, me pueden encontrar como JCBNS, aquí, como dicen las gorras, chiquelo aquí, J7, como ya explicó el 7, ACE, ACE, así estás en las redes, JCBNS, como JCBNS, se me pueden encontrar en Spotify, estas son plataformas digitales, ahorita las voy a mencionar, con eso vamos a terminar, esas van al último, ahorita empezamos con Instagram, Facebook, Twitter, me pueden encontrar como JCBNS, para que estén todos al tanto, porque pues bueno, ahorita andamos en gira, en medios de promoción, pero pues la agenda, va a estar abierta, para lo que quieran, en las redes, se encuentran también, cosas que has hecho, si ahí parece todo, en Instagram, es el que ando moviendo ahorita, porque ahorita, tengo un problemita, con aliar las cuentas, entonces por lo mismo, de que ahorita tengo algo, con el tiempo, pues si se me dificulta, publicar en las dos, si porque sería temerte, una hora para Facebook, una hora para Instagram, una hora para, cinco horas para TikTok, entonces en Instagram, es donde más ando, y les contesto, a toda la raza les contesto, si nada más les pido, un poco de paciencia, porque como acabo de comentar, de repente, se me llegan muchos mensajes, que no me alcanza el tiempo, los mensajes, se me va el tiempo, ya no me da chance, pero a todos les contesto, y también, ahí voy a estar informándoles, de las quieras que voy a tener, también de la ropa, de mi ropa de marca, sobre todo ahorita, es muy importante, que como no sabemos, cómo camina, esto del coronavirus, estar al pendiente, donde si estás, donde se aplazan, donde se mueve, exactamente, que pues ahí los estamos, manteniendo informados, desde que llegué, desde que llegué a Querétaro, ahí los he tenido, entrevistas, también entrevistas, bien, gracias a Dios, en el Bajío, me han tratado muy bien, gracias a Dios, he tenido muy buenos recibimientos, ya me abrieron las puertas, en muchos lugares, gracias a Dios, ahí andamos siguiendo a varios, la talacha, sí, ya me siguen varios, ya seguimos a varios, a todos, a todos los del Bajío, pero sí he tenido, muy muy gran recibimiento, y pues bueno, aquí también en San Luis, que literalmente, la primera vez que vengo, no, la gente también, me ha abierto las puertas, me he sentido muy, muy a gusto, con energías, muy positivas, y pues no, todo es una maravilla, si vuelvo a regresar, para que lo sigan, en las redes sociales, lo conozcan, conózcanlo a él, que también, este, tiene mucho que ofrecer, en cuestión, artística y demás, pero también, ya sé que nos encanta saber, dónde andan metido, para eso son las redes sociales, pero la cuestión profesional, están las plataformas digitales, si en las plataformas, pues bueno, ya en plataformas, ahora sí que, se lo dejo ya al público, la plataforma, es que más, se lo dejo a Dios, si que más, no, digo se lo dejo al público, porque puedo decir Spotify, verdad, y uno va a decir, yo no, es Spotify, yo puro iTunes, ahí no sale, ¿sabes? en Apple Music, en Spotify, en Amazon, en Apple Music, y en todos lados, ¿qué más? Me pueden encontrar como, como J7A's, y pues también en YouTube, en YouTube, para que vayan a ver el nuevo video, de dónde están, ¿hay productos físicos, tú? Ahorita, ahorita es puro, digital, digital es la música, físicos, pues ya, pero si de música no, pero si voy a sacar uno, voy a sacar uno, ahorita estamos con, con los cuatro, bueno, y se grabé cuatro singos, nuevos, en Hunger Mafia, en la casa de Alemán, y donde están, es uno de los primeros, entonces, cada mes y medio, dos, voy a sacarles un singo, por separado, ya cuando termine los cuatro singos, les voy a grabar un M&B, completo, ya después del M&B, yo voy a sacarle, ahora sí un álbum, un álbum, ese álbum ya lo voy a sacar, ya cuando tengo una compilación, interesante de música, ese álbum ya va a ser digital, y voy a sacar también, como la vieja escuela, físico, sí, con la fotita, y con toda la hoja, y foto, y cartógrafo, para que lo miren, es que debían ver sus fotos, promocionadas, está muy, también raro, sí, está muy pro acá, oye, muchas gracias por esta plática, por conocer, por conocer un poquito más, por conocer tu proyecto, que también es un territorio, verde, un territorio virgen del equipo de México, y más de representantes mexicanos, no, muchísimas gracias a ti, por tu tiempo, por la oportunidad de estar aquí, pues bueno, también muchísimas gracias, gracias a los nuevos fans, que he tenido aquí, porque honestamente, no tienen fans de San Luis, hasta apenas ahorita, tenía, no, Rector lo he dicho, tenía, pero muy poquitos, tenía muy poquitos, aquí en San Luis, y pues a todos esos fans, que ya tienen rato siguiéndome, les mando un gran saludazo, un fuerte abrazo, y pues muchas gracias por el apoyo, para todos los nuevos seguidores, que me han conocido aquí en San Luis, y me han estado siguiendo, síganlo, síganme apoyando, estén al pendiente, y para los que todavía no me conocen, ahí están las redes sociales, y si se echaron toda la entrevista completa, que va a salir, se va a enamorar del proyecto, muchísimas gracias, muchas gracias a ti, que tengas un buen día, y pues bendiciones para todos, de J7A, ahí estuvo, muchas gracias, ¿Dónde están? Conozcas más sobre J7A, a través de sus redes sociales, síganlo también en su página de YouTube, está el video, hay pocos videos, pero están bien hechos, sobre todo en este último tema que se llama ¿Dónde están?, que es en el que muestra el rap puro, o sea, el rap puro se refiere a que no te vas a preocupar por el que dirán que si se van a enojar las feministas, que si se van a enojar los conservadores, que si se van a enojar los liberadores, que si esto, que si loco, es simplemente disfrutar la música como lo habíamos platicado y dice que el buen rap es simplemente una expresión tanto de creatividad como de idea, pero aquí el toque mexicano es el que representará también el género en varias partes del mundo, porque hay cosas interesantes que pueden hacer en cuestión del género, tanto el rap como el hip hop y todos otros géneros que también el mexicano tiene, ahora sí que mucho terreno por explorar y J7S es una muy buena opción. Nosotros ya nos vamos, nos da mucho gusto que nos haya acompañado el día de hoy, no nos vamos, y antes siempre agradecería la suscripción y recomendarle que se siga suscribiendo a este canal, porque tenemos todavía muchas entrevistas, muchos talentos nuevos, eso es muy importante, si usted bien ha conocido y sigue a sus ídolos comunes, los más populares, está bien que también los tenemos aquí en el Sanda Show, pero también ofrecemos la ventana a aquellos nuevos talentos para que conozcan sus proyectos musicales y ya es la decisión de ustedes si los seguirá, los consumirá y sobre todo los adorará, eso ya está, pero nosotros, nuestro deber es presentarles, abrirles la ventana a que todos aquellos presenten sus proyectos musicales, como es en el caso del invitado que tuvimos el día de hoy en cuestión del rap mexicano. Así como también los son muchos que pueden ver el día de hoy. También, lo invitamos a que nos siguen en las redes sociales, síganos a través de EspectacularTV.com, en Facebook, en Instagram, así como también a mí me puede seguir en Instagram como Irwin Sandria, donde estaremos contando diferentes historias de lo que sucede alrededor del espectáculo y también estaremos cotorreando ahí un buen ratito. También vea, visite nuestro portal www.espectacularTV.com y que pueda seguirnos en toda la información artística, porque tenemos todavía mucho que mostrarle a todos ustedes. Nosotros nos vemos en el siguiente programa de El Sunday Show. Hasta la próxima.